Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Yo he estado entre la espada y la pared Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado 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 Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decir Solo será un minuto si tienes que ver No quiero decir nada simplemente escucho Perdona si te perdona si te perdona Porque eres que me ama Amén. 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 Dale fuerte ese aplauso. Amén. 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer. Que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de la espera. Por la espera. Para ver esa promesa. Ha sido largo este camino. Y mis pies están cansados de seguir. Allí han quedado todas mis fuerzas. Sepulparas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito. Confirmándote que nadie os olvidará. No puedo dejar. No puedo dejar. Solo un poco. Para verte llegar. No puedo dejar. Y pensar que tu tierra. No puedo dejar. Perfecto es mi alma a desesperar, no tendría fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día que estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En mananciales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy alentarte. De tu mano no hay tormenta que me espalde, ya no hay más dudas. Se fue tu amor, tengo paz. Aquí estás, aquí estás. Porque eres fiel, eres fiel. No hay nadie como tu Señor. Tú eres fiel. Sí Señor, exaltamos tu fidelidad en esta noche y descansamos en ti, oh Dios. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más harás? Si lo sé, a veces hay que ser golpeando para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué? No habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, Pero Dios no te dejará permanecer allá. Más tiempo del que tú no puedas soportar. Señor, quieres pasar dificultad. Pero a veces servirá para despertar el don que eventual. Y salir de la comodidad que te hace más sin duda. Y a la meta con firmeza avanzar. Si lo sé, a veces hay que ser golpeando para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué? Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y el dolor en esos tiempos puede ser tan duro y tan duro, Pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del dolor. Más tiempo del dolor. Si tú eres libre, yo quiero que te digas, yo soy libre. Yo soy libre porque la Biblia dice, yo soy libre, yo soy libre. ¿Pareceréis qué? Verdaderamente libres. Yo quiero que sea libre de este lugar. Erais lucha, yo soy libre, yo soy libre. Respo, yo soy libre. Ahora yo soy libre. No ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuántas son libres? Quiero ver tus manos así. Cantamos. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, ya que me hacía ir tan lento en cada paz. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alegrate. Deja la preocupación, liberate. Canta, canta, sin ninguna pena, entregate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito. Vamos a celebrar. Yo como tú, mucho tiempo me había perdido de tanto. No hay razón para estar en silencio. A la voz del temor le hice caso y no me danse, hasta que desperté. No hay razón para estar en silencio. No hay razón para estar en silencio. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. ¡Vamos! Suelta, 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 suelta el equipaje, alégrate. Alégrate. Deja la preocupación, liberate. Libérate. Canta, canta, sin ninguna pena, entregate. Así. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón. Con cuenta, levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito. Vamos a celebrar. ¡Sí! Aprovecha la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito. Vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. ¡Vamos! Vente, vaca y gozate. Vente, vaca y alégrate. Vente, vaca y gozate. Vente, vaca y alégrate. Vente, vaca y gozate. Vente, vaca y alégrate. Vente, vaca y alégrate. Servimos a un Dios de gozo. ¡Sí, señor! Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo. ¿Qué tienes adentro? No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito. Vamos a celebrar. Vente, vaca y gozate. Vente, vaca y alégrate. 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 ¡Vente, vaca y alégrate! ¡Aleluya! Gracias, señor. Amén. Yo quiero compartir con ustedes una nueva canción que lanzamos hace creo dos meses y desde ya ha sido de tanta bendición a tantas personas. Yo sabía que quería escribir una canción para animar a la gente a principio de año. Y yo decía, señor, yo quiero que me inspires algo que haga la gente recordar de que tú estás ahí. Y como dice Jeremías 29.11, que los planes que tengo para ti son planes de bien, dice el Señor, y no de mal. Y a veces cuando pasa diciembre y llega enero como que todo el gozo de las fiestas y los regalos pasa y como que llega enero entonces. Y es como que empezar de nuevo y que traerá este año. Pero sabes que el Señor me inspiró y me dijo, pues quiero que les digas que cada día que ellos pueden ver el sol es una nueva oportunidad que yo les doy. No solo para vivir, no solo para existir. Sino que es un nuevo tiempo que les doy cada día para que puedan cumplir mi propósito en esta vida. Y que yo estoy ahí detrás de ellos, a su lado, enfrente, empujándoles, diciéndoles, no te detengas. Te doy mi fuerza, yo estoy contigo, no desmayes ahora porque estás a punto de llegar. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos. Y empezar a caminar hacia el destino nuestro, creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas escadrán. La fuerza de sus sueños, que desvanece el viento, para el futuro ver y con certeza displomar que lo mejor vendrá. ¿Cuántos creen que lo mejor vendrá? Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños. Y todos sus anhelos y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas escadrán. La fuerza de sus sueños, que desvanece el viento, para el futuro ver y con certeza displomar que lo mejor vendrá. Repita conmigo lo mejor para mi vida. Repita conmigo lo mejor. Repita conmigo lo mejor. Repita conmigo lo mejor. Repita conmigo lo mejor. La fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza disfrutar, que lo mejor vendrá. Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa. Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llegué todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Me anhelo a susarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu culpa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu y descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Cuando recuerdas los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdas los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí. 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 Regresa a mí, a mí Odia Jango 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 Amén. 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 Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias ¿Cuántos están contentos en esta noche? Yo estoy súper feliz de estar con ustedes Pero estoy más contenta de que entre nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios Que van a ministrar tu vida en esta noche Aleluya Yo quiero que tú levantes tu mano derecha y le digas Espíritu Santo Eres bienvenido A este lugar Haz lo que quieras Porque esta es tu casa Aleluya Denle un aplauso más fuerte Al Espíritu de Dios en este lugar Hay alguien aquí que se sienta tan agradecido de Dios Y estoy tan agradecida de lo que a diario Él hace por mí No lo que hizo hace 10 o 5 años atrás Sino que día a día Él nos sorprende Con su amor, su misericordia, su bondad Y todo lo que Él nos da Simplemente por el ánimo y las fuerzas que tienes hoy De estar en este lugar de pie Es solo por la gracia y la mano de Dios Sobre tu vida Y es por eso que yo estoy tan agradecida de tener a Dios en mi vida Porque yo sé que sin Él no podría hacer nada Y yo quiero cantar esta hermosísima canción Y yo quiero que usted me ayude a cantarla Si está tan agradecido de Dios como yo Una vida no me da Me faltan palabras ¿Cómo va? Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Porque una vida no me da Dígalo Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Porque una vida no me da No, no, no Una vida no me da Una vida no me da Que bien que me estás De la eternidad La eternidad Y nada el tiempo puede gritar Y nada el tiempo puede gritar a mí No, no todo está dicho Falta mucho más Y no todos lo saben Por eso iré a las naciones Haré mil grabaciones Dígalo conmigo Y me estaré una Aleluya Aleluya Que salga de mi alma Así como he mostrado Oh, Jesús Y nada el tiempo puede gritar Porque una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que me estás De la eternidad La eternidad Como arriba Así Tus palmas arriba Fuertes para Unos palabras no me da Ay, 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 ay Quiero escucharte decirle una vez más Si él ha sido bueno contigo No me da 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 Se va a terminar Porque una vida no me da No Una vida no me da Señor Una vida no me da Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que me dio más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Jesús me ha dado mucha vida Él me ha dado tanto Que yo no encuentro cómo pagar su amor Su misericordia Y todo lo que él hace a diario Lo único que quiero hacer es darte Mi vida Mi mente Mi cuerpo Mi ser Mi voz Mi canto Todo, 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 todo Todo, 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 solo a ti Alguien puede gritar Alguien puede gritar Aleluya 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 Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.